Tenemos sobre, se viene, se viene, se viene, tenemos sobre, tenemos sobre, tenemos sobre, ay, 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 estoy nervioso, ay, lo abrí, ay, no lo vi, te lo juro que no lo estoy viendo, ahí está en almacenar todo, ahí, ahí no, ahí, sí, lo hice, bueno, bueno, no lo he visto, Nos acompañan en este escondite épico, vamos a ver, ya vimos dos países, eh, eran, eh, Inglaterra, eh, Italia y Francia, entonces vamos a seguir viendo, España, acá hay cositas, Yuri, 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 chicos, Yuri, 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 bueno, eh, no creo que se está en F, me entra, míralo, míralo, me entra, A ver, este por cunder, ojo, hay cositas aquí, hay cositas, bueno, gente, sí, sí, una W épica.